Arranca el noticiero que, ok, no es como dice García Márquez, el deslumbramiento de la noticia, pero solo porque ustedes no saben lo cara que está la luz en Córdoba, y encima se corta cada rato. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El reclamo de reforma judicial tomó las calles como si el reclamo fuera Patricia Bullrich y las calles fueran un vodka, alevosamente. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, la convocatoria del 1F fue multitudinaria y dejó varias sensaciones. Y la primera, y más importante, es la certeza de que al ánimo de derrota que hay en las filas del campo nacional y popular, tras esta semana de acuerdo con el FMI, aumento de la nafta, renuncia en el Congreso, a ese ánimo, algo alicaído, también se lo combate, donde aprendimos a pelear todo, en la calle. O no fue un reencuentro alegre a pesar de la tristeza del motivo de la marcha, o no se te hinchó el pecho al escuchar los bombos, o no pensaste en el medio de todo, ¡ah, cómo extrañaba esto! Hay que ocupar las calles con reclamos hasta que finalmente volvamos a ocupar las calles en defensa y celebración de un gobierno popular. Pero hay que ocupar las calles, la calle es la esencia del peronismo. Un peronismo sin calle es un esqueletismo, un peronismo sin calle es arcioni, un peronismo sin calle es un mascrismo sin muerte, es un centro de estudiantes sin fotocopiadora, es un radicalismo sin abandonar antes de tiempo, o sea, es algo sin su esencia. En las principales ciudades de la Argentina hubo movilizaciones por un poder judicial democrático y plural, es decir, un poder judicial que sea todo lo contrario de lo que está haciendo, y básicamente sin sus actuales máximas autoridades, sin esos jueces de la corte que son como Novarecio. No son Clarín, pero son muy funcionales a Clarín. Son empleados de Clarín a los que Clarín no les paga el sueldo, como Novarecio, salvo que en este caso al sueldo se lo pagamos nosotros. A Novarecio también, vía pauta, pero ese es tema para otra movilización. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la convocatoria fue masiva y el juez Juan Ramos Padilla fue el principal orador de lo que se deduce que se vienen dos semanas de operaciones de prensa en contra de Juan Ramos Padilla. Es mapuche, es iraní, se llama Juan, que en ruso se escribe Iván, o sea, es como Iván el Terrible. Es militante de la cámpora y fan del indio. Un detalle de la marcha fue la cantidad de carteles caseros. En eso también somos muy diferentes. Nosotros tenemos muchos carteles, ellos tienen muchos carteles. Cuando usted dice carteles, ¿a qué se está refiriendo? ¿Realmente a los carteles, literalmente a los carteles que están por las calles? Los carteles de la marcha pedían lo que pedimos todos, que renuncien los jueces de la Corte Suprema y que se acelere la reforma judicial que quedó más cajoneada que causa contra Macri en Comodoro Pi. Y de hecho, antes de la marcha, como una provocación más, se supo que la causa por espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan pasó a Comodoro Pi. Otro escándalo. Porque sabemos que en Comodoro Pi son más amigos de Macri que en el PJ de Córdoba. Porque sabemos que las causas contra Macri en Comodoro Pi hacen lo mismo que Macri cuando gobierna. Duermen. Porque sabemos que las causas contra Macri en Comodoro Pi se estancan como si fueran la actividad industrial con Macri. Yo justo ayer me puse a estudiar causas y consecuencias del macrismo y solo encontré consecuencias. A las causas se las quedó toda Comodoro Pi. Lo curioso es que el juez Baba tuvo que dejar una causa por la que a Comodoro Pi se le salía la baba. Ahora, ya, reforma judicial fue uno de los cantitos que más se repitió. También se cantó mucho Se va a acabar, se va a acabar la dictadura judicial. Bueno, me gusta la conceptualización del poder judicial como una dictadura porque básicamente cumplen las tres reglas fundamentales de una dictadura en Argentina. Son un poder que nadie eligió, atentan contra los intereses del pueblo y son socios de Clarín y la Nación. Por eso la democratización de ese poder es una necesidad urgente. Y quiero decir algo más. Es urgente que el gobierno dé esa batalla. Que dé signos claros de dar esa batalla. Que parece haber quedado en el olvido como si fuera Diego Bocio. O sea, está pero escondida. El documento que leyeron Luisa Culioc y Cristina Venegas terminaba con un reclamo de Un poder judicial democrático, plural, amplio, accesible, diverso y con paridad de género. Actualmente el poder judicial cumple cero de los seis requisitos. Es como si yo me presentara el premio de youtuber más influyente. Cero de todos los requisitos. El que fue al hueso fue Ramos Padilla que dijo A ustedes, supremos, cortesanos, excelencias, como prefieran que los llamemos, les decimos, se tienen que ir hoy. Van a quedar en la historia como la peor corte que hubo. La que más delitos cometió. Hay muchas pruebas para que estos atorrantes se vayan. Y les digo atorrantes. Algunos les dicen supremos. Pero son delincuentes. Así que no me vengan a correr, no me vengan a correr con que ampliamos la corte. Porque si queremos reformar un poder judicial, tiene que ser señal y cuente. Basta de palacios. Basta de cortes. Basta de excelencia. Basta de excelencia, señoría, supremo, ¿quién carajos se creen que son? Y mirá que tenían que hacer de mérito para superar en delitos a la corte menemista. Y lo lograron. Son peores que la corte adicta de Menem. Dos de sus miembros fueron puestos por un tipo que hoy está prófugo de la justicia. Y por cierto, hoy que se cumplen 100 años, hay que recordar el inmejorable comienzo del Ulises de Joyce. Majestuoso, el orondo Buck Mulligan. Llegó por el hueco de la escalera portando un cuenco lleno de espuma sobre el que un espejo y una navaja de afeitar se cruzaban. Un batín amarillo, desatado, se ondulaba delicadamente a su espalda en el aire apacible de la mañana. Elevó el cuenco y entonó. Volvé, Pepín, presentante de la justicia, desgraciado macrista. Fue una movilización masiva cuya dimensión sorprendió incluso a las organizaciones que la convocaron. Había cierto temor de que el tembladeral político por el acuerdo con el FMI y la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque pudieran desanimar la convocatoria. Pero la calle volvió a demostrar que más allá del circo mediático, el pueblo tiene un par de cosas en claro. Sobre todo, la definición de su enemigo. ¿Qué nos une a nosotros? Que no logramos ponernos de acuerdo acerca de si hay que pagarle o no hay que pagarle al FMI. Nos une saber que el responsable del problema es quien tomó la deuda. Y quien tomó la deuda sigue en el poder mediante sus secuaces. Y sus secuaces son jueces de la Corte Suprema. Esa materia nos aglutina como si fuera el adobe de nuestra casa. Cuando decís adobe, ¿te referís al Photoshop? No, Gisela Barreto. De hecho, el escenario y el equipo de sonido que se habían montado quedaron chicos. Nos tuvimos poca fe. Como antes de que Cristina sacara sinceramente. Nos bajamos el precio solos. Fue nuestro aporte al control de la inflación, digamos. Karina Micheleto hace una crónica muy buena en el Página 12 y dice que también quedó fuera de escala. Pero por lo desproporcionadamente gigantesco, el despliegue que exhibió la policía de la ciudad. Fue una de las pocas manifestaciones en las que hubo más policías de uniforme, que infiltrados en la marcha. Por supuesto, entre los reclamos se repitió una y otra vez la libertad de Milagro Sala y de los presos políticos del lawfare en Argentina. Milagro lleva 2.208 días ilegalmente detenida. Ella apoyó la marcha desde su prisión domiciliaria. Pero además de los grandes reclamos ya históricos de democratización de la justicia, se sumaron reclamos particulares que tienen que ver con las demoras en los juicios, la impunidad de crímenes como los femicidios, los casos que llevan años sin resolución y los cientos de miles de ejemplos de que el Poder Judicial en Argentina tiene más deudas con la sociedad que la Argentina con el FMI. Y las dos deudas son responsabilidad de la misma fuerza política. La marcha superó las expectativas y sentó un punto de partida. Es por acá, es por el lado de la movilización popular. Y la mejor evidencia es la reacción de la derecha. Damiana Arabia, secretario de la presidencia del PRO, escribió en Twitter que era la marcha de los procesados. A pesar de que no estaban marchando ni Mauricio Macri, ni Gustavo Arribas, ni Silvia Magdalani, ni el prófugo Miguel Pepín Rodríguez Simón, ni Laura Alonso, ni Aranguren, ni Guillermo Diestrich. Curioso, Rodríguez Larreta dijo que la convocatoria era un hecho de enorme gravedad institucional. No así armar una gestapo para perseguir gremialistas y opositores, lo cual es recontra repubblicanismán. María Eugenia Vidal puso una foto de un ejemplar de la Constitución Nacional y escribió, no jodan más con las instituciones, con una transcripción del artículo primero. No puso en qué artículo de la Constitución dice que es legal inventarle causas penales a gremialistas, pero es porque la Constitución es grande y ese artículo es muy pequeño. No lo pudo encontrar. Mariana Zubich escribió, no es una marcha, es un motín. Ella organizó marchas contra el gobierno. Pero esto, bueno, un motín. Igual, si era un motín, más ganas me daban de ir. De hecho, de haber sabido, llevaba billetes del estanciero termosellados, Mariana. Juárez Chiaretti, gobernador de Córdoba, abrió las sesiones legislativas y en lugar de hablar de que gobierna la provincia con peores índices de pobreza y desempleo, se inventó un enemigo, el AMBA. Acá viene el meme del AMBA diciendo, ¿y este payaso quién es? Vamos a darle. ¿Y este quién es? ¿Este payaso quién es? Vamos a darle. El gobernador provincial criticó la inequidad en el reparto de subsidios nacionales cuando gobierna una de las provincias que más subsidios recibe y dijo que no caemos en la grieta. Por supuesto que no caes en la grieta, Juan, si todos sabemos que estás re bien parado del lado del macrismo. Además, se definió, atención, como progresista en serio, lo cual causó una especie de aneurisma en varios neo-esquiaretistas que entraron a la política con Néstor, se volvieron esquiaretistas por los cargos en la provincia y ahora nos corren a los kirchneristas por progres. Vayan a decirle algo a Juan. Como señala el amigo Luis Segarra, en uno de los pasajes más enfáticos de su alocución es que Arendt trató de burócrata de cuarto nivel al secretario de Energía de la Nación. Pero esa frase no fue incluida en la transcripción oficial de su discurso. Porque es macrista combo completo. Tira la piedra y manda la voz del interior al que esconda la mano. El diputado santafesino Germán Martínez es el nuevo presidente del bloque del Frente de Todos tras la renuncia de Máximo Kirchner. Martínez viene del PJ, santafesino, fue hombre del chivo Rossi. Y la verdad es que tiene lógica que en un momento que requiere fortalecer la unidad, recordemos cómo se forjó la unidad del Frente de Todos con Sergio Massa, por ejemplo, cuando Alberto le dijo que se tenían que tomar un café. Bueno, ¿ahora no vamos a tomar un café? Martínez. Malísimo. Javier Milei le dijo por Twitter al Papa Francisco que el modelo del Papa es pobreza. Luego de que el pontífice hablara en contra de la evasión impositiva, Milei salió a defender la evasión impositiva. La Iglesia Católica está muy, pero muy, muy preocupada por los dichos de Milei. Es muy, muy, no. Hoy hay cadena de oración, todo. Argentina y China firmaron el contrato para la construcción de la cuarta central nuclear argentina Atucha III, un reactor de 1.200 megavatios eléctricos que se instalará en el complejo nuclear Atucha de la localidad bonaerense de Lima. Con el peronismo, centrales nucleares. Con el macrismo, bueno, Chernobyl. O sea, una fuga que nos hizo mierda. En La Nación Más entrevistan gente que dice lo que ellos quieren decir y a veces ellos directamente dicen lo que el entrevistado debe decir. A este video lo tomamos de la cuenta de Twitter del amigo Sergio Chousa. Pero Federico, ¿se termina, digamos, la inestabilidad económica con la llegada de Martínez en lugar de Máximo Kirchner y con este principio de entendimiento con el FMI? La liquidación de la cosecha en enero de 2022 fue de 2.442 millones de dólares. Es el segundo mejor enero de los últimos 17 años. Solo por detrás de 2016 cuando fue de 2.477 millones de dólares. Como siempre, al campo le va mejor con los gobiernos que más odian. José Luis Asperte dice que si seguimos así íbamos a ser como Somalía. Y yo ya me perdí porque estábamos yendo a Venezuela. Después a Haití. Después a Etiopía. Después a Irán. Después de nuevo a Venezuela. Después a Grecia. Ahora a Somalía. Es como el antiperonismo no es un viaje de ida, ¿verdad? Es un tour. Condenaron a 30 días de prisión domiciliaria a Eduardo Presto Felipo por decir con bastante más violencia. Es cierto, bastante más violencia. Más o menos lo mismo que nosotros decimos sobre los macristas. Pero lo digo de Fabiola. Por si alguien había olvidado la fiesta de Olivos, bueno, acá le traemos de vuelta a la agenda, ¿no? Le traemos de nuevo con un juicio express mientras hay una marcha multitudinaria contra las demoras en la justicia. Ah, una jugada genial, ¿eh? Genial. Leuco, Majul, Lanata, Novaricio. Pueden decir abiertamente que Cristina se robó un PBI o dos PBI y que Alberto es un genocida. Pero un youtuber no puede insultar a la primera dama. Mamita, ¿qué? Es un poco molesto que hagamos por arriba las cosas que hay que hacer por abajo y por abajo las cosas que hay que hacer por arriba. ¿Qué es esto? De verdad. No entiendo. No la entiendo esta. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra y vas a ir diciendo a la gorra va a ser difícil que nos pauten acá. Bueno, si nos podés ayudar a hacer esto todos los días entra a peroncho.ar por favor si podés suscribite o hacernos un aporte puntual a la gorra tenés todos los medios también podés hacer una transferencia usando el alias de CBU este Cristina.vence que es un rayo que es tensador que te transforma la jornada ¿no? ¿sabes? Te ilumina con el esplendor de un estado presente ¿no? ¿sabes? Y así como reconstruir la unidad del campo nacional unipopular hay testimonios hay testimonios que dan cuenta de que te pasa esto también podés usar nuestra cuenta de credit cop si querés que la transferencia sea todavía aún más compañera y si querés hacer un débito automático sin usar tarjeta de crédito está todo en peroncho.ar todas las herramientas para ayudarnos si estás en el exterior gorra internacional con Paypal internacional con Paypal me trabe un poco Llega la construcción colectiva del chiste al peroncho delivery llega el top 3 hoy escriben Andrea Sosa María Eugenia Patiño Ari Pereira Cecilia Roth David Vargas y Carlos Rocha la consigna es Macri dando clases de liderazgo por ejemplo se duerme un alumno y Macri Johnson usted tiene un 10 puesto número 7 un buen líder sabe cómo fugar evadir mentir espiar y tener amigos en la justicia para salir ilesa ante cualquier situación que lo comprometa puesto número 6 como dice Martin Irons hacete amigo del juez o si no carpetealo puesto número 5 y no lo olviden la guita que va comodoro pi no es gasto es inversión puesto número 4 primero ahora te recomienda series de Netflix puesto número 3 en vez de bancos o pupitres hay reposeras puesto número 2 carpetea al director para que lo deje entrar más tarde puesto número 1 llamaron de la universidad dicen que Macri ya se tomó licencia para mañana la consigna para la construcción colectiva del chiste es atención atención mañana es el cumpleaños de María Elena Walsh de modo que haremos un top 3 en su honor top 3 de canciones de una hipotética María Elena Walsh fascista María Elena fue todo lo contrario de alguien fascista claro y por eso el juego es imaginar su opuesto o sea el juego es estar en el mundo del revés te leemos acá en el único noticiero que todos los días te informa te pone alegre a pesar de que muchas veces las noticias son tristes y encima te invita a participar en una construcción colectiva no sé qué más querés no sé desde César y Mónica que no había un noticiero que te daba tanto ponele y así se termina esta edición de Peroncho Delivery y volvemos por supuesto somos peronistas mañana y mejores en 679 Evolución está el capítulo de esta semana que quedó un poco apagado por los hechos políticos por supuesto pero siga ahí siga ahí subido si podés subir a verlo no es subir a verlo como es bueno entra al canal de 679 Evolución que está el video ahí haciendo una vuelta soy Manuel Rodríguez Peroncho graciosos y valientes siempre y tuvimos que poner el boleto del colectivo más caro del país por culpa del AMBA porque unos pibes del conurbano que seguro eran fan del indio y de la reforma judicial nos apuntaron con un arma y nos obligaron también a quemar todo el bloque nativo de la provincia porque en el AMBA no se quema nada del monte nativo y eso es un privilegio que tienen en el AMBA y por eso hemos decidido que en esta guerra contra el AMBA es necesario que EPEC le corte la luz a los cordobeses todos los días para que tomen conciencia de los privilegios que tiene el AMBA ¡Gracias!